Mosca de la fruta. La mosca de la fruta es una de las plagas más importantes en los frutales de nuestras huertas, porque ataca a diferentes especies. Las moscas hembras normalmente ponen sus huevos en la fruta cuando éstas comienzan a cambiar de color verde al amarillo, colocando sus huevos a través de la piel de la fruta. De esos huevos nacen larvas, que son las que verdaderamente causan el daño a la fruta, ya que las larvas se alimentan del fruto. Posteriormente los frutos se caen por putrefacción y las larvas que nacen con la fruta caen al piso y se transforman en pupa para luego salir y continuar el ciclo. Se trata de una mosca de colores vivos de 4 a 5 milímetros de longitud. El tórax en la parte superior es de color gris, salpicado de manchas negras y los laterales son de color blanco amarillento. Pueden vivir de 1 a 6 meses y pueden tener de 6 a 8 generaciones durante el año. Como medida preventiva, se tiene que recoger todos los frutos caídos y dañados y su posterior enterrado a una profundidad de 60 centímetros para su destrucción. Métodos de control El trampeo masivo consiste en colocar una trampa botella de plástico con 4 agujeros de no más de 6 milímetros de diámetro, de forma tal que la mosca puede entrar pero no puede salir, se cansa y cae al agua donde muere ahogada. Dentro de la misma se colocan cebos tóxicos compuestos por una sustancia alimenticia más un insecticida. La sustancia alimenticia puede ser melaza de caña de azúcar al 5%, también se emplean proteínas hidrolizadas en diferentes dosis dependiendo del contenido proteico. Se utilizan taberos o mosqueros de color amarillo cebados con atrayentes alimenticios para la captura de adultos y de esta forma se puede evitar la población de adultos debido a que las moscas las atrae el color amarillo.